¿Qué significa la cantidad de tiempo y corazón que se le invierte a una carrera, a un disco, a la composición, a la producción y recibir este apoyo es demasiado importante? En el Auditorio Nacional. ¿Cuándo vas? 28 de noviembre va a estar en el Auditorio Nacional, así que allá nos vemos. Para mí es un logro, un sueño cumplido poder estar por primera vez en el Auditorio. Perfecto, gracias Juan. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.